Hola amigos, soy Yuta al Dio y les voy a traer un unboxing super pero super rápido, ojalá que sea rápido de este nuevo juego de Super Mario Bros 3D World, creo, Super Mario 3D World, Wii U, acá podemos ver a Mario, Luigi, Princesa, Peach y este hongo que no me acuerdo su nombre, este es como un juego en 3D que creo que se motivaron porque la 3D se era en 3D y lo quisieron poner en la tele normal con efectos 3D o algo así, esto va a ser nuevo en el juego, estas cosas también como pueden estar viendo y les voy a dejar para que miren y le pueden poner pausa para que miren más o pueden ver el trailer de este video, de este juego que diga este juego vamos a poder jugar con controles, con este control, con este control, con estos controles y con la Wii Pad la edad recomendada es de E, que es para infantes y adultos, vamos a abrirlo ahora y ya, ya está abriendo si Nintendo de Mario Bros, mamma mia voy a ver si hay ok, este juego ok, no importa vamos a verlo acá adentro, acá adentro nos trae el juego de Mario Bros miren el arte Mario, creo que este es el modo Cat Mario, acá dice Cat Mario o sea, Mario Gato modo Gato acá podemos ver el disco todo nuevo que creo que es, si, si, si es nuevo vamos a ver lo que te trae acá, como que a veces, a veces te trae códigos, este, un manual, como jugar con los controles lo siguiente es esta cosa, un manual, creo a quien le interesa y lo siguiente es un código para Club Nintendo si eres fanático de Club Nintendo vas a querer este código pero no lo voy a dar porque yo también creo que soy Club Nintendo que no me acuerdo mi contraseña para Club Nintendo esto es todo por hoy no hay nada más adentro si te gustó el video no te olvides de dejarme un like y comentar si hay algo que quieras saber de este juego también no lo he jugado o sea, va a ser ya mi primera vez que juego este juego miren, o sea, recién me he dado cuenta que acá hay modo gato, 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 gato o sea, parece divertido este nuevo modo gato bueno, si te gustó el video como hace un rato lo dije déjame un like, comenta y suscríbete para más videos de esto y nos vemos adiós bye